Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura que comienza hoy aquí en mi canal Bienvenidos al primer capítulo del DLC de Bioshock Infinite Panteón Marino Capítulo 1, recordad que este DLC al parecer está dividido en varios episodios Creo que son dos, si no me equivoco Y hoy día 12 ha salido, tanto en Xbox Live como en Playstation Network como en PC Este primer DLC de las aventuras de Elizabeth y Booker Pero con un cambio muy, muy importante Recordáis que Bioshock Infinite, yo soy muy, muy, muy fanático de esta saga Ya sabéis que a mí están los tres juegos en el canal Por cierto, voy a dejar en descripción los enlaces a las listas de reproducciones Si os apetece echaros un vistacillo Y he disfrutado mucho, mucho, mucho y de muchas horas con la saga Bioshock Y aunque, por ejemplo, este Bioshock Infinite, el último capítulo de la saga Pues puede que tenga uno de los diseños artísticos más impresionantes de esta generación Ya sabéis que a mí me tiran mucho los juegos, digamos, con una ambientación más oscura, más tétrica Y yo creo que Rapture es un lugar genial donde pasar unas horas de juego Y es uno de los cambios más, por supuesto, el cambio más, 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 más significativo De cambiar la soleada Columbia, la luminosa Columbia por la oscura Rapture O sea que vamos a comenzar las aventuras, como ya digo, de Booker, de Wit y de Elizabeth De nuevo aquí en Bioshock Un placer compartirlo con vosotros De verdad, de corazón Muchísimas gracias por ver este primer capítulo Y vamos a comenzar con Panteón Marino, episodio 1 Nueva partida Vamos a jugar en... Elige el nivel de dificultad de nueva partida Media, si conoces lo básico de los juegos De primera acción, de acción en primera persona Vamos a jugar... Vale, sería difícil Modo fácil, media, difícil Vamos a jugar en media, como siempre Muy bien, cargamos Y nos vamos Investigaciones de Wit En el momento en que mi naveficida, supe que ya nada sería igual Al parecer, sabéis que tiene ese toque noir, ese toque de cine negro Vemos esos dibujos de Elizabeth, de femme fatal, de mujer fatal Que la verdad está guapísima Y... muy emocionado, de verdad De traerlo aquí al canal y de disfrutarlo con vosotros Está en inglés Estamos cerrados No ves el tipo de la que se puede lograr Para ponerle un trabajo legítimo 1958, 31 de diciembre ¿Qué quieres? ¿Cómo empezamos con la luz? Empezamos fuerte, Ellie Sí, señor No te pareces en nada, ¿eh? A la joven e inocente Ellie que conocemos Encenderse el agarrello, por supuesto Genial, tío Realmente genial You can call me Elizabeth What can I do for you? There's a girl who needs to be found Maybe you've seen her This girl This girl's dead You know her You'll see dozens of her tied down by the docks or the slums in Apollo Square Orphans With Fontaine's charity shut No place for them But her you know As I said Girl's dead Lost Look, I don't know where you get Lost isn't dead Name your rate I'll pay you for this work But you do this one gratis, wouldn't you? I don't follow Something tells me you will Algo me dices que lo harás, ¿eh? Qué genial el comienzo Ver qué sabe Elizabeth de Sally Bueno, aquí vemos lo primero Aquí eran águilas de plata Pero bueno, en principio estamos ya en Rapture Vamos a nada Vale, vamos a ver opciones Al parecer el juego está Volumen general, música, subtítulos de diálogo Sí, volumen, volumen de efectos, música, volumen general Vale, está en inglés O sea que es lo que hay Muy bien Márgenes visuales, subtítulos Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a editar Vamos a dejarlo así Muy bien Genial Juego Nivel de comedia Testo en combate Sí Apetece, claro que sí Muy bien Sonido Gráficos Gráficos Vale Bueno, pues vamos allá Guardando Perfecto Vamos a ver qué tenemos Por aquí A ver qué tiene Booker Por aquí Medallas del ejército Veamos qué tiene por aquí Por la oficina No puedo correr No me permite correr No me permite correr, ya os lo digo Pero qué genial esta ambientación La típica luz de neón ¿Qué suena? Suena aquí Bueno, pues vámonos fuera Booker de Wit Bienvenidos a Rapture Ni dioses ni reyes Solo hombres No sé Pero sé a alguien que lo hace Seguidme Perfecto Qué genial Tío Volvemos a Rapture Tío Buah Qué bonito Tío Qué cambio, eh Mirad qué Rapture Tan viva Tan colorida En contrapunto Completamente Con la que conocimos En el Bayeshock 1 y 2 No sé dónde empezar a buscar Si algo me dice Que un hombre Con tus talentos particulares Puede ser útil Seguramente Ya sabes que De Brams De Wit Es un tío con recursos Nada, nada Amigos Tranquilos Mirad qué puntazo, eh Mirad en esa época, eh Un hombre de color Un hombre blanco, eh Limpiándole los zapatos A un hombre de color, tío Cómo Cómo deja claro, eh La intención de En principio En lo que era Que quería ser Rapture, tío Claro, claro Lo que tú digas Igualdad, eh Prosperidad Futuro Eso representaba Rapture Bueno, vamos a seguir a Vamos, vamos Ellie Ryan Fontaine Mira O sea, además de verdad, tío Mira Qué miedito, tío Guau Ellie, Ellie, Ellie Compromiso ¿Es eso por lo que Venimos a Rapture? Puedo compromisar en Red Hook Nosotros somos hombres y mujeres, Alan Si te mantienes a ese Están Nunca estarás feliz ¿En qué país Hay un lugar Para hombres como yo Más que no Decirle Sí A los Y a los Parasites Sí, sí Pero incluso Andrew Ryan Y toma una vacación Andrew y Ryan Ellie Tengo que bajar por aquí Jet postal Vamos, vamos No tenemos un Dios todo el día Little Wonder Kashmir Little Wonder Un Big Daddy, tío Trabajando Mira, 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 mira Qué pasada, tío Qué genial, tío Qué similitudes tiene con el zombie, ¿eh? Ahora viéndolo, ¿eh? Vale, Ellie Te sigo Qué detalles, tío Qué detalles tan increíbles Dos hombres, ¿eh? ¿Visteis los detalles, eh? En una época En unos años tan complicados Como Qué cantidad de información te dan, tío Es increíble, tío De primeras Bueno, anda Separte aquel amigo Vale, vale Arte Ciencia Industria Una tienda Ellie DeWitt El hostex ve a ti Él te va a poner en tu a** Vale O sea que me tienen pilotado, ¿no? Niñas desaparecidas Y no puedo pasar No, vale, vale, vale Pues nada Alguna haría aquí Alguna montaría Magnate Rapture Por supuesto Tía lista Vamos a coger Vamos a cogernos a lo que nos da Ellie DeWitt Vamos a cogernos a lo que nos ofrece, ¿no? Vale No, no veo nada No Es impresionante No, no veo nada No, no veo nada No, no veo nada Esos flashes, ¿eh? No, gracias No, gracias Estamos bien, gracias Hide the street Tiempo perdido, ¿eh? Esto sí es que es un camarero, ¿eh? Preparado, ¿eh? Beber vino No, 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 no Dios, qué mirito Me da el camarero, tío Bueno Eli, ¿puedo echar un vistacillo por aquí? Ah, señor DeWitt Comprar champán No No, gracias No quiero comprar nada Comprar champán Paso, paso, paso Tiene aquí al amigo DeWitt Le gusta demasiado el pimple, ¿eh? Jugar teatro necesita saber El teatro necesita saber Presenta la grandeza De la doctora Bliggy Tannenbaum Una producción de Rapture Fields 1958 ¿Estás en el camino? Innovación y competición Son lo que el Rapture Pero ese combustible Puede ser diluido Con rumores O mentiras El rumormonger ¿Qué son estos Los efectos de deslizados Dejamos un vistazo Bueno, ve un vistazo ¿Ves algo malo Con tu vecindro? El rumormonger ¿Por qué Tannenbaum Se retiró De la ozada La doctora Tannenbaum Es una mente científica No paralelada Incluso en Rapture No hay duda En su labo Se deslizando A su siguiente Gran innovación He oído Que estaba en Cahoots Con Fontaine Merely slander From jealous Naysayers Remember Rapture competes Through innovation Not cheap shots Frigid Tannenbaum Es una mujer Que representa La mejor De la ciencia Y industria En otras palabras Es una chica De Rapture Tannenbaum Perfecto Podemos jugar A las máquinas Hombre, que bien Tengo un puto pavo Tío Vamos Vamos Venga, venga La última La dejo Vamos Ah, mierda No tengo suerte Tío Paso Bueno, Ellie Vámonos Venías por aquí ¿No, muchacha? Sí, creo que sí Vaya, este va pedo Va realmente pedo Vale, vale Qué humor Coen Entrar en el club De Coen Perfecto Me daba mucho miedito Este hombre, eh Mucho Vale Bueno, así también vale Lee, amigo ¿Qué negocio Represente, señor? Eh, ¿Business? Sí, ¿Qué negocio? DeWitt Investigaciones Mr. Cohen No traje con detectivos privados Masques de invitación Máscaras de invitación Para ir con la máscara Vale Vale Discos Rapture Lo recuerdo Lo recuerdo, tío Al parecer Al parecer Tres tiendas del lugar Pueden haber recibido invitaciones Para el club de Coen Puedes elegir el objetivo Que quieres en la pantalla De objetivos Pulsa para acceder a ella Vale Regla Registraras la regla de oro No me gusta Disco Rapture Me gusta La pugna del artista Vamos a ir a Disco Rapture Bien Vámonos Ellie Estás preciosa Un hombre No era ese tipo de deuda No era ese tipo de deuda Tú vendes soja Yo compañía Tú vendes soja Muy grande el amigo Sí señor El trabajo más antiguo del mundo Vale Rapture Records Vamos allá Hola Entiendo Vale Seguramente Elisa es una chica con recursos Muchos Ellie Ellie Despliega tu magia Hablar con el dueño de la tienda Desculpe La señora tiene algunas preguntas Para ti Sí, por supuesto Vale Discos Pulsar tecla ¿Para qué? No, 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 no ¿Qué es esta pieza? Es de Hasta luego Pero, por supuesto Vámonos Cohen envía esas mascas En algún tipo de caja Una especie de caja Vale Una caja Una caja Una caja ¿Dónde hay una caja? ¡Oh! Perfecto No es aquí, ¿no? Bien Pues Ah Registrar caja Dinero Me mola Vacío No hay nada No hay nada Escritorio Vacío Vamos Ellie Tú sigue ahí Dándole cova Dale cova Dale cova Dale cova No Puntear cuerda No ¿Para qué? No Makuto Makuto Termos Estuche Vacío Bueno, tiene que estar por aquí En algún sitio, tío ¿Dónde demonios? Menos mal que estos Puede que hay alguna especie De zona secreta o algo así No creo, tío Que sea tan rebuscado, ¿no? La música es increíble No hay nada ¿Dónde está, tío? Booker Torpe ¿Dónde puede estar, tío? Se lo hace muy guay No hay, tío No hay Ellie No hay No Vale, perfecto Vamos a la regla de oro Venga Bueno, pues vamos allá Venga Si no hay otra Ellie Joder, ¿cómo corres, muchacha? Vale, vale O sea, que dices que queda cerca, ¿no? Subir las escaleras ¿Qué escaleras? Ah, perfecto La pulga del artista Pues venga Ya que hemos quedado Madre dios ¿Cómo corre esta muchacha? Vale La pulga del artista Lo mismo, Ellie Hacemos la misma jugada Lo hacemos para que sea un chico Un hombre ¿Un hombre? Sí No hay problema ¿Hola? Bien Tipo listo Hasta luego, loco Vale Vamos a ver Que tiene aquí el amigo Por aquí Caja de whisky No, voy pedo Voy pedo Voy pedo No, mala idea Tienes un problema con el alcohol Querido amigo Vale, vámonos Vale ¿Ves todo eso en esa pequeña foto? Ellie Estoy extasiada ¿Cómo se lo hace, eh? ¿Cómo se lo hace, eh? ¿Cómo se lo hace, Ellie? Tipa lista Tía muy lista Sí, señor No No hay nada más peligroso que una chica guapa y que lo sepa, eh Eso es así Vale La regla de oro O sea que doy por hecho que estará aquí ¿Qué tal, amigo? Hey, pal ¿Quieres ayudar a la pequeña chica? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Venga, amigo Venga, vaya la que está montando, tío Vaya la que está montando Ellie, Ellie Se te va la pinza ¿Dónde está escondiendo esa caja? Nada, nada Nada, Dios Necesitamos Nada Aquí está ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder, Ellie! Vale, vámonos Sí Vale Vale, volver a Cohen Venga, rápido, rápido, rápido Cohen estaba aquí Tiene mucho de embarcador Yo creo que mi padre No, ¿verdad? No, ¿verdad? Él era un hombre Comfortable en una variedad de reglas Voy a deciros una cosa El doblaje al castellano mola Pero en inglés es una pasada Así que queréis que os diga Es una pasada Realmente increíble, tío Vamos, no hay color, tío Vale Espera Bueno, no podemos hacer nada más, ¿verdad? Querida amiga Ellie Nada Pues venga, vámonos allá Entremos en el club O así Adentro Adentro Hablar con Sander Cohen Es un jodido loco Artista, pero loco Ellie, cuidado, eh Cuidado, eh Voy a primera Adiós Esto es muy de Cohen Muy loco, tío Muy, 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 muy loco ¡Danzad, danzad, malditos! Buah, la ambientación es genial, tío Única Pintando Vamos, vamos, Ellie Arriba Arriba Dios, tío Puto Cohen, tío Está como una puta cabra, tío Está completamente ido, tío ¿Quién eres tú? Names DeWitt ¿Es eso es correcto? ¿Por qué? Este es un gran bíscueta ¿No es un bíscueta, señora? Voy a preguntar algunas preguntas ¿Questas? Sí Sí Es el trabajo del hombre para preguntar Es el trabajo del artista para responder ¿Has visto a esta chica, ¿verdad? Nosotros artistas vemos más que la mayoría Estás más que lo que decías ser, pequeño songbird ¿No estás ahora? ¡Qué grande, eh! Pequeño pajarito ¡Muy grande, Cohen, tío! Muy grande, Cohen, tío Pero sé que el niño en esa foto es importante para ti Tienes tantos hijos, flit, 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 flit away ¿Dónde, Cohen? ¿Dónde, Cohen? Y te enviaré a ella En exchange, todo lo que pido Es una danza ¿Qué? ¿Qué? Yo veo algo en ti también Un arte que saca los artículos Hombre, un placer sería Vale Bueno, un placer hacer bailar con él, eh Pero Jodido loco, tío Vale, 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 vale Venga, bailemos Jodido loco, tío Tío, 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 tío No pueden ser más separados que la muerte y la sangre ¿Qué crees que los cohenes hacen con los niños? No ¿Qué crees que los cohenes hacen con los niños? A veces Pero esos tipos Lleguen la capital de la gente como Ryan y Suchong Eso es un bendito ¿Vas visto a esas pequeñas chicas? ¿Estás seguro? Pero si Suchong tenía Sally Yo lo sabía ¿Cómo? Porque yo le he pegado a una caja y le pregunté ¿Y así? Por 15 horas Hm No sé qué hacer de ti, señor DeWitt No, 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 no Escucha, pero voy a seguir ¡FINCHPATRICK! Dios, 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 Dios Puto loco, tío No teníamos que ver si nos hemos fiado, pero de cohen Estación de Fontaine Fiel a su palabra, cohen nos dirigió hacia Sally Ahora ya solo podíamos ir hacia abajo Estación de Fontaine Jodido loco, cohen, tío Jodido loco Pero bueno, por lo menos cumplió, ¿eh? Agua ¿Qué ojos tiene Elizabeth, tío? Mira hacia el colgante Mira hacia el colgante, ¿eh? A un artista, a sus padres y hijos ¿Cohen? Te envío a encontrar a tu joven Va a buscar a... No necesito agradecerme Bajamos, ¿eh? Bajamos, tío Bajando Dios, mirad, tío Esos violines, tío Fontaine Fontaine Ryan está en la toda cosa Pero es una prisión ahora ¿Por qué Cohen hubiera enviado a Sally ahí? No lo sé Todo el mundo tiene necesidades Primero te ofrezco un servicio Para aquellos que tienen los posibles de pagar Vas a encontrar a tu pequeño perro En el departamento de la casa Departamento de Artículos para la abogada Ahí está Sally, tío ¿Cuántas personas crees que Ryan se acercó en esa casa? Ya, mira Ya, mira ¡Qué tétrico, tío! Vale Paramos, ¿no? Genial, bien, 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 bien Panteón, Mario Panteón, Mario ¿Cómo te meten la historia? Es genial Vale Encontrar a Sally Bueno, gente Después de llegar a Fontaine A la estación de Fontaine ¿Qué os parece si dejamos aquí el primer capítulo? Vale Booker ¿Qué? Booker Vale Como quieras, Elizabeth Ningún problema Visiones, ¿eh? Qué genial, tía Pues vamos a dejar aquí en Fontaine El primer capítulo del DLC Panteón Marino ¿Qué queréis que os diga? Es realmente increíble Un placer enorme Un placer enorme Volver de nuevo a Rapture Con todos vosotros Realmente ¿Cómo está escrito este Bioshock? Esos giros en el guión Esa historia tan profunda Esos Ese cambio completamente De Columbia a Rapture La verdad es que Es muy especial Es muy, muy, muy especial Estoy muy contento de verdad De traeros este DLC Continuaré grabando Quiero saber qué pasa Con Booker Con Sally Con The Wit Y por supuesto con Elizabeth Continuaremos el próximo capítulo Mirando un poco por aquí Por Fontaine Seguramente ya tendremos Nuestros primeros Altercados Nuestros primeros enfrentamientos Un poco con la Con el toque un poco más De Shooter Como conocimos En el Bioshock Infinite Principal Y lo dicho Un placer Espero que os haya gustado Like y favoritos Si es así Dislike si no os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Pad Cuidaos